La entrevista Prime Sí, sabemos, pero me imagino que con algo más de alivio después de que la Cámara ya aprobara el veto presidencial para la elección de dos días, que fue un tema que se prolongó en términos de la discusión bastante, en algún momento se enredó y había una urgencia ahí porque obviamente se viene la elección a fines del mes de octubre. ¿Quedó satisfecho con el resultado final del texto? Es positivo que finalmente se haya aprobado una iniciativa necesaria que tiene origen en un mensaje del presidente Boric y que tuvo una tramitación no exenta de dificultades. En distintas etapas distintos sectores votaron en contra de algunas disposiciones. La idea de legislar fue votada en contra por parte de la oposición, después hubo algunos parlamentarios oficialistas que votaron en contra en las distintas etapas o trámites legislativos, pero finalmente tras una aprobación del Congreso de un texto que estaba vacío del contenido esencial, el presidente de la República decidió presentar esta observación, que se conoce generalmente como veto, y tuvo un apoyo bastante amplio. Hubo declaraciones bien estridentes, por decirlo de alguna manera, de algunos parlamentarios respecto al contenido del veto presidencial, pero lo cierto es que a la hora de la verdad finalmente 43 de 45 senadores y senadoras que estaban presentes en la sesión y 138 de 140 diputados y diputadas que estaban en la sesión respectiva de la Cámara votaron a favor del veto. Claro, con bastante respaldo, que no se reflejó en la discusión, como usted mismo mencionaba, con una serie de cuestionamientos que se hicieron durante todo el proceso. Déjeme partir por lo inicial, que era la elección de dos días. ¿Están dadas todas las condiciones para llevar a cabo esta elección de dos días? Se lo pregunto porque en ese momento hay quienes plantearon la posibilidad de que esto diese pie a alguna irregularidad o que no estaban las garantías de que se pudiesen resguardar los votos. Incluso en ese momento, marzo de este año, la alcaldesa de Providencia, Belín Matei, dijo, no me gusta para nada la idea de los dos días por la posibilidad de fraude. La posibilidad de fraude es enorme. Ahora que vamos a tener esta elección de dos días, ¿qué dice usted, ministro? Bueno, las actuales autoridades locales y regionales, muchas de ellas que van a la reelección, fueron elegidas en una elección que se realizó en dos días. Por tanto, esta no es una experiencia inédita. Ya tuvimos una experiencia de elección en dos días en el contexto de la pandemia. Fue exitosa. Y ahora se estableció por parte del Servicio Electoral, que es un organismo autónomo, que es el organismo técnico que organiza las elecciones. Entonces, bueno, ellos realizaron la propuesta de la necesidad de tener reelección en dos días, dado que con voto obligatorio iba a haber una mayor participación y los tiempos iban a ser más extensos por cada elector porque se tenían que marcar cuatro papeletas. No una, como ocurrió en los eventos electorales en el marco de los dos procesos constituyentes en que se aplicó el voto obligatorio. Entonces, ante esa realidad, bueno, se tomó la decisión de presentar este proyecto y efectivamente finalmente se aprobó. 26 y 27 de octubre va a ser la elección para renovar a estas autoridades. El día 27 se restableció que sea feriado también para los trabajadores del comercio, algo que había sido derogado en la tramitación legislativa. Y a través del veto se repone ese feriado. Sí, que también tuvo algunas discusiones ahí, algunos reclamos desde el sector del comercio, en fin, pero finalmente queda uno de los dos días con este feriado irrenunciable. ¿Qué pasó con el tema de la obligatoriedad? O vamos a cómo quedó finalmente, ¿no? Porque también fue un tema que generó discusión cómo íbamos a tener un voto obligatorio si no había una multa, una sanción por no participar. Se mantiene la multa, pero se reduce en términos del valor. ¿Por qué? No se reduce la multa. Se fija en los 33 mil. Lo que pasa es que se baja el techo, pero se mantiene el piso y la sanción que se ha aplicado en los casos anteriores corresponde a las mismas 0,5 M por regla general. Claro, al que antes era el desde, ¿cierto? Desde ahí hacia arriba podía ser mayor, por eso uno dice se reduce, pero en realidad, claro, si uno es estricto, se mantiene en ese piso. Se mantiene el piso y efectivamente se reduce el techo. Cuando uno mantiene ese piso, entonces la posibilidad se reduce, en el fondo, a únicamente ese monto como una sanción o una eventual multa. Y hay quienes planteaban que eso finalmente también iba a desincentivar a la participación. ¿Usted lo ve así? ¿Cree que puede generar algún tipo de defecto en términos de la participación el monto propiamente tal? Al respecto, dos comentarios. Primero, la gran mayoría de las multas que se han aplicado hasta ahora en los procesos anteriores corresponden precisamente a ese mismo monto, que es el piso. En segundo lugar, cuando se cae el proyecto en la Cámara de Diputados, nosotros hacemos un levantamiento, podríamos decir, de información respecto a las razones por las cuales algunos parlamentarios habían votado en contra. Y muchos de ellos señalaron que era porque consideraban que la multa era muy alta. Cuando el Presidente de la República usa una atribución como es el veto presidencial, esto es... En este caso, porque el corazón del proyecto había sido rechazado. El corazón era la elección de dos días que había sido aprobado, pero era también la sanción, la multa, el procedimiento para aplicar la sanción y el ajuste a la baja del aporte a las campañas, el aporte público a las campañas. Entonces, estos aspectos habían sido rechazados en la Cámara, en segundo trámite, y en el Senado respecto al informe de la Comisión Mixta. Entonces, ante esa situación, lo que tiene que hacer el Presidente es plantear un veto que esté en condiciones de ser aprobado. Y esto implica, entonces, hacerse cargo de las aprehensiones que plantearon los distintos sectores, y esa es la razón por la cual finalmente se arribó esta propuesta. Claro, y que estuviesen condiciones de ser aprobado en los tiempos que se requerían, porque existía el riesgo de que esto después se alargara, fuese a Tribunal Constitucional. Además, esto es una norma de quórum. Por tanto, no basta que voten a favor la mayoría de los presentes de la asesor respectiva. Y por eso se requiere un acuerdo transversal y, por tanto, apoyo de distintos sectores. Y precisamente la observación recogió estas aprehensiones que habían planteado algunos parlamentarios, y sí, son los términos que finalmente se presentaron. Es decir, en términos de proyección de participación, ¿usted cree que no va a haber un cambio en función de esa modificación de la multa? Lo que puedo decir es que el monto es el equivalente a la gran mayoría de las multas que se han aplicado en los procesos anteriores. Ya, se lo pregunto porque también... Pero hay algo que es importante tener presente, que de no mediar esta ley, es decir, de no haber presentado al Presidente Boric esta propuesta, en Chile existiría voto obligatorio sin sanción. Sin sanción, exacto. Porque, claro, muchos dicen, pero si hubo sanción en el plebiscito, hubo sanción cuando se eligieron los consejeros constitucionales. Bueno, eso es distinto porque, en ese caso, las reformas constitucionales que habilitaron ambos procesos constituyentes, los regulaban completamente y, por tanto, contenían la sanción. Pero cuando se aprueba la reforma constitucional para restablecer el voto obligatorio a fines del 2022, se señala que la ley va a regular cómo se aplica este voto obligatorio y también va a regular quienes están exceptuados de cumplir con esta obligación. Y, por tanto, la ley no se había discutido y esa fue la razón por la cual el Presidente presentó este mensaje. Le preguntaba por lo de la participación porque también, dentro de los cuestionamientos, se hablaba de que, de alguna manera, el gobierno o el oficialismo estaba buscando acomodar las condiciones de esta elección para su conveniencia. Ya lo voy a preguntar por uno de los puntos, a propósito, ¿no?, el tema de los extranjeros. Pero, en términos de la participación, ¿usted cree que favorece a algún sector que haya mayor o menor participación? ¿Cómo ve aquello? Porque fue parte de la discusión también. A ver, pero pongamos las cosas en contexto. En Chile, el régimen vigente de no medir esta ley es voto obligatorio sin sanción. Fue el Presidente Boric que presentó un proyecto de ley para regular la sanción. Por tanto, de no haberse aprobado esta iniciativa, no habría ningún tipo de sanción. Entonces, es absurdo esta crítica. Más aún, cuando una importante bancada de oposición en el Senado votó contra la idea de legislar. De haberse rechazado la idea de legislar, tendríamos que esperar un año más para volver a legislar sobre esta misma materia. Y ahí no habría habido ningún tipo de sanción. Los mismos que después apuntaban con el dedo, a propósito de que no le gustaban algunos planteamientos que hicieron tal o cual bancada. Pero, lo concreto es que fue el Presidente Boric el que presentó este mensaje para regular una materia conforme al mandato constitucional. ¿Cómo interpreta entonces esos cuestionamientos que usted menciona? Puede ser proyección psicológica que cada uno saca cargo de su propia conducta. Y dentro de eso también, ya lo mencionábamos, estaba el cuestionamiento respecto a la separación o las distintas condiciones que dentro de la discusión se planteó entre chilenos y extranjeros residentes con posibilidad de voto, con derecho a voto. Finalmente, eso se elimina y queda una sanción para ambos. Para los electores, pero también hagamos un poco de historia. Nosotros tuvimos voto obligatorio hasta el año 2012. De hecho, la reforma que establece el voto voluntario es del 2009, pero se implementa a través de una ley del 2012. Es similar a lo que ocurre ahora. O sea, la reforma del 2022 y el 2024 estamos aprobando la ley. Es una reforma constitucional. Cuando en Chile existía voto obligatorio, se aplicaba solo la sanción a los ciudadanos. ¿Quiénes son ciudadanos? Los chilenos y chilenos que cumplen con los otros requisitos. Ser mayor de 18 años, no haber sido condenado a pena efectiva, etc. Entonces, se aplicaba solo la sanción a los ciudadanos. Cuando se restablece el voto obligatorio, ese debate no se da. Pero efectivamente, yo advertí en una comisión que era probable que no hubiera votos para aprobar la normativa si ese debate no se generaba dentro de la comisión. Y si no hubiéramos dado media hora más para llegar a un texto que generara consenso, probablemente no habría sido necesario el veto porque se habría aprobado hace mucho tiempo esta iniciativa. Pero eso es parte de un debate que hay que dar en nuestro país. No hay países del mundo que tengan un sistema como el chileno, en términos que una persona extranjera con solo tener residencia por un determinado periodo de tiempo, automáticamente queda inscrito, puede elegir o participar en elecciones de todos los niveles y si no participa es sancionado. Claro, es decir, con tan pocas barreras de entrada para la votación de extranjeros. De hecho, los países que consagran el voto para los extranjeros lo establecen por regla general solo para el nivel local o regional. En Europa, sin ir más lejos, si un ciudadano de un país de la Unión Europea vive en otro país de la Unión Europea, puede participar en las elecciones de alcalde, puede participar en elecciones de Parlamento Europeo, pero no puede elegir al jefe de gobierno o al jefe de Estado de ese país. ¿Y entonces, ministro, por qué se mantuvo para ambos casos la misma sanción en el fondo? ¿Lo hicieron para llegar a un consenso solamente? No por convicción, porque creyeran que esa era la mejor alternativa. Para dejar contenta a la oposición. No, yo lo plantearía en términos distintos. Habiendo tan poco tiempo y entendiéndose que se iba a aplicar la norma de esa manera, entonces finalmente se presentó la observación sin hacer la distinción. Pero eso no opta que el debate se dé. Sin ir más lejos, en mayo de este año, no hace 10 o 20 años atrás, en mayo de este año, la bancada de la UDI en el Senado presentó un proyecto para que los extranjeros no voten. Y yo escuché esta semana varios parlamentarios de ese partido señalando que eso no era admisible siquiera, pero es un proyecto que está firmado por el senador Durana, el senador Macaya, el senador Coloma. La posición del gobierno es que esto tiene que volver a ser discutido. Esto es parte del debate, pero yo lo diría, a ver, sin calculadora en la mano, tiene que ver con qué es lo que consideramos el mejor para nuestra democracia. Cuál es la forma en la cual participan los extranjeros en la definición de los temas del país. Porque finalmente, cuando se estableció esta norma en la Constitución del 80, bueno, eran pocos casos, no incidían sustantivamente, pero dado los flujos migratorios que hemos tenido, esto tiene un impacto muy significativo en el padrón electoral. Estamos hablando de aproximadamente 800 mil electores adicionales para este año. Y eso se proyecta año a año porque va con cinco años de retraso respecto de las regularizaciones. Entonces, ese debate hay que tenerlo con altura de miras, sin prejuicio, dejándola calculadora ahora al lado, qué es lo mejor para el país. Claro, es que uno dice que deja la calculadora al lado, pero puede tener un efecto desde el punto de vista político el considerarlos o no. Por eso que también hay tanto interés en definirlo, a favor o en contra, en el fondo. Sí, pero este es un debate que en Chile no hemos tenido. O sea, el debate del voto obligatorio y voluntario se dio. Hace poco más de una década, todos estaban, o no todos, pero la mayoría promovía el voto voluntario. Hace dos años atrás, esa misma mayoría se inclinó para restablecer el voto obligatorio. Pero hubo un debate, si usted veía las noticias de prensa, las columnas de opinión, lo que informaban los centros de estudio, había un debate respecto de qué era mejor para nuestra democracia. Y hay quienes creen en el voto obligatorio, hay quienes creen en el voto voluntario, es parte del debate. Hay democracia de alto estándar con ambos sistemas. Bueno, el país decidió restablecer el voto obligatorio a través de una reforma constitucional. El presidente Boric presentó una reforma legal con el objeto de hacerlo realidad. Pero el debate respecto de quienes conforman parte del padrón electoral, más allá de los ciudadanos y ciudadanas, es un debate que en Chile no hemos tenido. Pero sería bueno entonces, después de esta elección de octubre, plantearlo como una discusión. Es parte del debate democrático, más aún. ¿El gobierno lo va a impulsar? Los debates en democracia se dan. Eso está claro, pero ¿el gobierno tiene interés en impulsarlo antes de que termine, obviamente, su periodo? Pero le insisto en algo importante. Si la bancada de uno de los principales partidos de oposición presentó en mayo de este año un proyecto específico sobre esta materia, bueno, eso da cuenta que es un tema que hay que debatir. ¿Y el gobierno lo va a impulsar? Nosotros creemos que todos los debates que contribuyen a tener una mejor democracia, bienvenido sea. Ministro, hablemos de la reforma previsional, ¿no? ¿Va a salir durante este gobierno la reforma del sistema de pensiones? ¿Tiene usted optimismo en aquello? Yo espero que así sea porque, finalmente, si así no fuera, ¿quién son los perjudicados? No es el gobierno, no es la oposición, no está lo cual partido, son los pensionados. Los pensionados y las pensionadas. Esta es una reforma necesaria para Chile. Es evidente que los pensionados no llegan a fin de mes. Requerimos de una reforma que se haga cargo de lo que se llama el pilar contributivo. Este diagnóstico existe desde hace tiempo, cuando en el año 2008 la Presidenta Bachelet creó el pilar solidario a través del cual hoy día se paga la PGU, se plantea que además era necesario modernizar y reformar el pilar contributivo que se financia con las cotizaciones de los trabajadores y que ahora hemos propuesto que tenga un aporte adicional de los empleadores. Y eso va a permitir, entonces, mejorar el monto de las pensiones de quienes cotizan todos los meses. Y esta reforma, bueno, ya esperando cuánto tiempo. La Presidenta Bachelet presentó un proyecto... Por eso se lo pregunto, Ministro, porque como lleva esperando tanto tiempo... Y por eso valoramos el acuerdo que se logró en la Comisión de Trabajo del Senado, la disposición que tuvieron todos los actores de concurrir a la fijación de un itinerario. Eso. Detallemos de qué se trata, ¿no? Porque implica que se llegue a un acuerdo, consenso para ciertos aspectos, pero eso implica también la postergación de la discusión para fines de este año, principios del próximo. A ver, no que se esté postergando, porque sin acuerdo no se habría aprobado nada. No, pero se posterga en el fondo el avance de la tramitación legislativa. Al contrario, se acelera el avance... Y voy a explicar por qué. Ya. En primer lugar, porque se fija un itinerario. Si dice que este proyecto tiene que estar despachado del Senado en enero del próximo año, va a más tardar. De no existir ese plazo, esto podría estar años. Entonces, se establece un plazo máximo. Segundo, se plantean cuáles son los temas en que existen acuerdos, sobre la base de un informe de una comisión técnica. También se plantean los temas sobre los cuales hay desacuerdos y que hay que definir. Y se autoriza a que la tramitación del proyecto se realice en general y particular, la votación del proyecto. Esto es bien importante porque permite desde ya empezar a votar al referéndum las propuestas específicas. Entonces, se va avanzando en la tramitación del proyecto. Este es un proyecto extenso, un proyecto que tiene muchos artículos, respecto al cual se han presentado muchas indicaciones. Y, por tanto, si se puede ir avanzando en estas votaciones al referéndum, entonces se va, por decirlo de alguna manera, se va estableciendo donde hay acuerdos y eso se va consolidando, aunque requiere después una votación ratificatoria final. Y lo que está pendiente se va discutiendo. Entonces, permite que el proyecto vaya avanzando. Entonces, este acuerdo destraba. Y quiero valorar algo que me parece muy relevante, que se señala que uno de los elementos centrales para evaluar la reforma de pensiones es la tasa de reemplazo. ¿Qué es la tasa de reemplazo? Es la relación entre el monto de la pensión y lo que el trabajador o trabajadora ganaba cuando estaba activo. ¿Qué es la forma finalmente de evaluar si tenemos buenas o malas pensiones? Para evitar que la gente cuando se pensione se empobrezca significativamente, como lamentablemente hoy día ocurre. Y es un parámetro objetivo para definir finalmente las variables técnicas o los criterios técnicos de la arquitectura institucional del nuevo sistema de pensiones. Ahora, para llegar a eso, ministro, ¿quién va a ceder? Porque claramente hay puntos en los que no se ha logrado destrabar esas diferencias que existen entre oficialismo y oposición, particularmente lo que tiene que ver con el 6% de cotización adicional. ¿El gobierno está en condiciones de seguir cediendo frente a su postura original? El gobierno ha sido flexible y siempre ha tenido alguna voluntad constructiva. Pero lo que hemos sido insistentes es que lo que le da sentido y justificación a una reforma de pensiones es mejorar el monto de las pensiones. Y no mejorarlo en 30 o 40 años más, como ocurriría en el caso de que se acogieran algunas propuestas. ¿De que fuera solamente capitalización individual? Tiene que ser ahora, porque el drama de los pensionados lo viven ahora. Entonces, nosotros hemos propuesto un sistema que permite mejorar las pensiones ahora para los actuales pensionados y que permite que los que están pronto a pensionarse también se pensionen en mejores condiciones. Porque de esa forma nos hacemos cargo de la necesidad social que da sentido y justificación a esta reforma de pensiones. Y sobre esa base hemos propuesto distintas alternativas. Todavía hay diferencias, pero bueno, yo espero que finalmente podamos llegar a un buen acuerdo para incorporar estos criterios que nos permitan destrabar una reforma que el país necesita. ¿Siente usted, ministro, que ha ayudado a destrabar esto, las críticas que ha hecho la ministra Jara a las AFP, o la discusión, los cuestionamientos que ella ha planteado públicamente y que han generado a su vez una respuesta de las AFP? ¿Da la impresión de que ha habido mayor tensión o una estrategia más confrontacional en relación a, por ejemplo, lo que ha sido la posición del ministro Mario Marcel? La ministra Jara va a conocer puntos de vista claros, nitidos, pero también ella ha tenido una vocación de diálogo y de generación de acuerdos que es francamente admirable. Ella ha hecho un trabajo extraordinario para generar condiciones para un acuerdo. También el ministro Marcel. Entonces yo quiero valorar el trabajo que han hecho. A mí me ha tocado ahí colaborar. Usted sabe que la CEPRE siempre está colaborando con los ministerios sectoriales, pero sin lugar a dudas que tanto el ministro Marcel como la ministra Jara han, podríamos decir, impulsado un diálogo que ha permitido ir destrabando diferencias para avanzar en una reforma tan importante como es la reforma de pensiones. Y quiero destacar la voluntad de diálogo y de acuerdo de la ministra Jara porque es lo que ha permitido que este proyecto finalmente se siga tramitando y vayamos avanzando. Y espero que finalmente lleguemos a buen puerto. Ministro, déjeme preguntarle también por la agenda de seguridad que se tomó, sabemos también, la agenda a nivel público, ¿no? De la preocupación de la ciudadanía. Y hay quienes acusan al gobierno, o más bien al oficialismo, de no avanzar en la velocidad que se requiere o no avanzar lo suficiente en la agenda fast track. De los últimos proyectos, ¿hay avances concretos? ¿Cuál es el balance hasta hoy? A ver, en primer lugar, tenemos un récord de proyectos de seguridad aprobados. 58 a la fecha. Ningún otro gobierno lo había hecho. El gobierno que más ley de seguridad había aprobado era el gobierno del presidente Lagos, 40, pero en 6 años. Este es un gobierno que lleva dos años y medio de gestión. Claro, en contextos distintos también. En contextos distintos, sí. Pero obviamente donde ha habido voluntad, sobre todo de la ministra Toad, de impulsar una agenda ambiciosa en esta materia. Y también voluntad constructiva de líderes importantes de la oposición. Yo en esto quiero valorar la vocación constructiva que tuvo el senador Coloma como presidente del Senado. Que además, cuando asumió como presidente del Senado, dijo que esta iba a ser su prioridad. Y también del senador García, actual presidente del Senado. Y lo mismo respecto de Vlado Mirosevic, Ricardo Cifuente y Carol Cariola. ¿Siente que la voluntad de la oposición va en esa línea de quienes usted menciona? ¿O hay distintas posturas? Hay diversidad. Chile es un país diverso. Y por tanto, hay quienes son más constructivos, quienes están preocupados a veces del titular del día o de hacer una declaración que genere, no sé, un par de likes en alguna red social, pero no necesariamente resolver los problemas. Pero por eso quiero destacar la voluntad constructiva, pensando en el país, de quienes han sido presidentes de ambas corporaciones. Y destaco particularmente a quienes son representantes de la oposición y han liderado el Senado. Porque sin esa voluntad no habríamos podido avanzar en esta agenda. Y por cierto, el trabajo que ha hecho la ministra Toad, que está insistentemente impulsando esta agenda. Bueno, tenemos 32 proyectos que están en la agenda priorizada, con plazos para septiembre, fin de año y mayo del próximo año. O sea, septiembre, diciembre y mayo. Y nosotros hemos presentado la urgencia, hemos presentado los proyectos, hemos presentado las indicaciones correspondientes y estamos impulsando la tramitación legislativa. Hasta ahora solo se ha despachado el proyecto de reincidencia, que está en el Tribunal Constitucional, pero de todas maneras estamos haciendo el mejor esfuerzo con el objeto que se avance. ¿Cuáles son las prioridades en eso? Podría ser varias, pero un ejemplo, la creación del Ministerio de Seguridad. O sea, tenemos que efectivamente contar con una mejor institucionalidad para enfrentar el nuevo fenómeno electivo. Porque hoy día lo que tenemos son crímenes más violentos, crimen organizado, con recursos, con capacidades para adaptarse y en alguna medida evadir la persecución penal y ante eso requerimos de una institucionalidad más fuerte. Y por eso el gobierno ha hecho un gran esfuerzo por fortalecer las capacidades institucionales de los organismos que están a cargo de la persecución penal. Si digamos las cosas claramente, ha aumentado el presupuesto en seguridad como lamentablemente no aumentó en la administración anterior, porque a veces se habla mucho de seguridad, pero se hace poco. Y eso ha significado, por ejemplo, que las policías cuenten con más y mejores herramientas. Siempre se cita un ejemplo, que es la renovación del parque vehicular y podríamos citar otras más. También se ha hecho un esfuerzo por fortalecer, por ejemplo, el trabajo del control de la policía marítima. Hay un proyecto de ley que se aprobó de fortalecimiento institucional de Directemar y de la Armada, con el rol fundamental que ahí cumple. Está todos los proyectos vinculados a crecimiento económico y pacto fiscal que otorgan más y mejores herramientas al servicio de puestos internos también para hacer de mejor forma su trabajo. Es decir, fortalecer la institucionalidad. ¿Y se está haciendo con la velocidad que se requiere? Bueno, sabemos que hay una urgencia y que hay apremio de parte de la ciudadanía porque se avance en este tipo de materia y que es un desafío mayor, usted mismo lo menciona, por cómo ha cambiado la configuración del delito o las nuevas amenazas. En ese sentido, ¿se podría avanzar más rápido? ¿En qué estamos topando para avanzar en ese fortalecimiento de instituciones que parece ser clave? Sí, sobre eso, yo creo que si uno analiza con perspectiva histórica, la respuesta del Estado, como que ha caído, ha estado retrasada respecto de los nuevos desafíos que tenemos en materia de seguridad. ¿Desde siempre? Desde hace ya bastante tiempo porque las cifras de delincuencias se han deteriorado en el último tiempo. Esto no es algo que empezó cuando el presidente Boric inició su mandato. O sea, el Estado no ha reaccionado a tiempo frente a... Y el esfuerzo que se ha hecho es ponernos al día. Y por eso hay leyes importantes que se han aprobado. O sea, doy un ejemplo. Técnicas especiales de investigación. Esto permite aplicar técnicas instrucivas de investigación para perseguir al crimen organizado. Bueno, la Fiscalía ha tenido éxitos, además a través de un trabajo muy profesional, para desbaratar bandas de crimen organizado en campamentos con detenciones que han tenido cobertura mediática respecto a bandas que son muy peligrosas. Bueno, eso fue posible, por cierto, por el profesionalismo de la Fiscalía, pero también porque se actualizó la legislación con el objeto de contar con mejores herramientas para llevar adelante las investigaciones. Y no solo saber quién comete un delito, sino que también tener los medios de prueba para garantizar que sea condenado conforme corresponde a un Estado de Derecho. La ley de robo de madera que ha permitido reducir de manera significativa la violencia rural en la provincia de Arauco. Estuvo el crimen horroroso de estos tres carabineros, horroroso. Bueno, y se ha esclarecido y no va a quedar en la impunidad. Por cierto, el óptimo es que esos crímenes no se produzcan, porque cuando se asesiona una persona y más un servidor público, un carabinero, el daño es irreparable. Pero lo que quiero señalar es que a través de las iniciativas que hemos aprobado se ha ido actualizando la legislación para ser más eficiente. Ahora, si usted me pregunta si la PECA está hecha, lo que pasa es que este es un desafío enorme y hay que seguir con este esfuerzo y por eso... ¿Ya hay plazos? No satisfechos con los 58 proyectos ya aprobados, tenemos que despachar de aquí a mediados del próximo año el resto de la agenda priorizada de seguridad que tiene plazos para, insisto, septiembre, diciembre, mayo, del próximo año. Ministro, hablemos un poquito del escenario político electoral. ¿Le llama la atención cómo ha generado tanto interés la figura de la expresidenta Michelle Bachelet en estos últimos días? Lo que pasa es que yo trabajé con la presidenta, fui parte de su gobierno, fui ministro vocero en su segundo gobierno y he sido testigo del enorme cariño que le tiene a la gente. Si usted camina en una calle y respeto y valoración por lo que fue su gestión como presidenta... Le pregunto directamente, ¿no hay algo de estrategia política con la reaparición de la expresidenta Michelle Bachelet en actividades públicas? Ella ha sido explícita de que no es así, pero también ha dicho que una persona a la cual le interesa a Chile, en su ADN lleva su vocación de servicio por Chile y por tanto cuando hay una materia que le parece importante da a conocer su opinión. ¿Y qué le parece la reacción que ha tenido la oposición que ha salido a hablar de intervencionismo electoral, de hecho, la UDI, el Partido Republicano... ¿Una ciudadana da a conocer su punto de vista? Eso en democracia se llama libertad de expresión. Participación en actividades, por ejemplo, en municipios liderados por el oficialismo. La alcaldesa Irasi Hassler, el alcalde Tomás Bodano... Se inauguran centros de salud que llevan su nombre en reconocimiento de su trabajo. Ella es médica y, bueno, la primera presidenta de la República, mujer, y se hace un reconocimiento de su trabajo y proyecta por una elección que va a ser en un año y medio más. ¿Por qué cree usted? Bueno, habría que preguntarle a ello. ¿Pero qué impresión le da usted? Pero, a ver, en democracia la gente puede conocer su punto de vista y los ciudadanos lo pueden dar a conocer. La presidenta de Chile es una ciudadana, no es cualquier ciudadana, es una ciudadana ejemplar. Tiene el legítimo derecho de dar a conocer sus puntos de vista. La alcaldesa Maté decía que... Nadie se puede sentir ofendido. ...que ha sido descarado, que una cosa es que haya intervencionismo o no y que pueda ser sancionado por ley, que eso lo verá la Contraloría, pero lo que a nadie le cabe duda es que ha sido de muy mal gusto y dijo que esto ha sobrepasado todos los límites éticos, los límites de lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer y que espera que por lo menos no se esté gastando plata de todos los chilenos en hacer intervencionismo electoral. ¿Qué le parecen esas declaraciones? A mí no me gustan estas polémicas donde palabras sacan palabras. No, pero es... A quienes le encanta, a algunos que le encantan y sobre esa base bueno, tienen figuración en los medios, etcétera. No comparto las declaraciones, así de simple, no las comparto. ¿No le parece que haya que aclarar nada más respecto a posible intervencionismo o gasto de plata en actividad pública? ¿Una ciudadana no puede dar a conocer sus puntos de vista? Eso significa... O sea, decir lo contrario implicaría no saber lo que es la democracia. No estamos hablando de una persona que tenga un cargo. Ahora, es evidente que la presidenta de Chile tiene una vocación de servicio y por tanto a ella le va a seguir importando Chile y no necesita tener necesariamente un cargo para servir por decirlo de una manera. ¿Y ejerce un rol de liderazgo en el sector y ella ha hecho un llamado a la unidad? Es un referente a todas luces un referente porque, bueno, porque primera presidenta mujer en la historia dos veces presidenta, su opinión a los ciudadanos le importa, la gente la quiere, incluso quienes no votaron por ella, incluso quienes nunca votaron por ella le tienen respeto. Yo sigo testigo cómo se le acerca a la gente. Hay personas que dicen mire, sabe que yo no voté por usted, pero le tengo un enorme cariño, respeto lo que hizo. Ella dijo que estaba en otra a propósito de la consulta de si era candidata o si iba a ser candidata o podía llegar a ser candidata, pero parece que ha surgido cierto interés en el oficialismo para ver si ella efectivamente podría, pensando en que es la figura mejor posicionada en las encuestas, ir a una nueva carrera presidencial. ¿A usted le acomodaría esa figura? Primero, yo he dicho que la definición presidencial debe hacerse en un quepo distinto. Este no es el momento de las definiciones presidenciales. El país tiene determinados desafíos, tenemos que concentrar en esos desafíos. Usted lo ha dicho, seguridad pública, seguridad económica, seguridad social. El gobierno está trabajando por impulsar iniciativas que fortalezcan estas tres seguridades y ya vendrá el tiempo de las definiciones presidenciales. Pero ha dicho que le gustaría una candidata mujer. Dije, cuando me preguntaron, por razones obvias, yo soy ministro de Estado, porque ahí si alguien podría decir que hay intervencionismo. No, pero cuando dice eso uno dice entonces que afuera algunos que también podrían ser candidatos. Tengo un cargo y una responsabilidad, pero también he dicho, me preguntan como ciudadano, me encantaría que Chile volviera a tener una presidenta mujer. Me encantaría que Chile tuviera nuevamente una presidenta mujer. Y le gustaría que fuera alguien de su partido también, porque uno empieza a preguntarse qué otras figuras podrían levantarse, ¿no? Me gustaría que fuera alguien que representa las ideas de cambio para construir un Chile con mayor justicia social, profundizar nuestra democracia. Pero el PS, perdón, ¿debiera levantar una carta presidencial? Por los temas partidarios yo no opino. Cada partido definirá lo que hace. Mi rol hoy día es distinto. Sí, pero tiene un corazón militante. Pero insisto, cada partido tendrá que definir lo que hace, las coaliciones tendrán que definir los mecanismos para finalmente arribar a una candidatura unitaria. Ahora, desde su mirada le gustaría que fuera con primaria en términos de mecanismo, pensando en la unidad de la que hablaba la propia expresidenta Bachelet. El mecanismo que genera la mayor unidad y la mayor legitimidad obviamente de una eventual candidatura presidencial. Pero no es el tiempo de esas definiciones. Ministro Álvaro Elizalde, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en la entrevista a Brian. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, un buen resto de semana para todos. Los dejamos invitados a continuar informándose en nuestro canal Meganoticias Ahora. La entrevista Prime